Para concluir la conversación del queridísimo Vicente Serrano, le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto hasta donde se encuentre al queridísimo Vicente Serrano, quien, bueno, pues no ha dejado de exhibir cómo es que, pues, lo intentaron, intentaron de todo, y hoy la realidad es muy distinta de acuerdo a su propia encuesta, la de Reforma. Vicente, te saludo con mucho gusto. ¿Dónde andas? Se ve, pues, que estás ahí entre puro pifí. ¿Dónde andas? ¿Dónde hay buen internet, mi querido Toño? ¿Dónde hay buen internet? Oye, fíjate nada más en dónde ha rayado esto pinche dictadura. Nótese mi sarcasmo. La de López Obrador, que ya también tiene controlado al periódico Reforma, y ahora ves a todos estos personajes queriendo demelitar lo que publica el pasquín inmundo del periódico Reforma. Te saludo, Toño, te saludo con mucho gusto. Ricardo Sevilla estaba leyendo. Está pasando lo mismo de siempre, lo del audio arriba y abajo. No sé por qué pasa eso. Deben ser los fachitos ahí que le cambian ahí el micrófono a Vicente, pero ya viene de regreso. Es que suena raro como... A lo mejor es Pedro Ferriz. Es Pedro Ferriz. Que tanto lo ama. Vicente, regresamos contigo, Vicente. Pinche teléfono pedorro, ya voy a conseguir el 25, diría López Obrador. Me quedé en el 15. Oye, a ver, carambas, pobre gente, de pena ajena. Estaba leyendo, por ejemplo, a Enrique de la Madrid. Le acabo de mandar a don David el tuit. Enrique de la Madrid, el junior, Enrique de la Madrid. Dice, soy suscriptor del Reforma y no entiendo cómo puede publicar una encuesta diciendo que puntea Claudia cuando el 47% de los encuestados rechazó contestar y de la mitad que contestó la mitad dice que o aún no decide su voto o lo puede cambiar. En pocas palabras, esa encuesta representa solo al 25% de los encuestados. Si el termómetro para medir el clima funcionara como las encuestas, yo no sabría si salir de Bermudas o de Abrigo por la mañana. No mamen, por favor. Y también estaba viendo a Maba Vendaño, que es el algo así como vocero de Xochitl Galvez, diciendo por qué no hay que confiar en las encuestas del Reforma. Y veo a Pedro Ferriz, hija, fíjate, el que tiene una fijación. Pedrito, no eres mi tipo, no eres mi tipo. Fíjense lo que publica Pedro Ferriz. No puedo entender un México en donde un animal, y fíjense nada más qué dictadura, ¿no? Un animal y pone la fotografía del presidente, les mienta todos los días si sigan creyendo en él a pesar de sus pobres resultados. Pues es que tú no representas, es que Pedro Ferriz no representa a la gente de a pie. Esa gente que en su gran mayoría, de acuerdo al periódico Reforma, no lo digo yo, respalda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo. Pero está preguntando, mi querido Vicente, porque como escribe con las patas y redacta con los callos, ese señor Pedro Ferriz, hija, yo creo que tenía el pantalón de cuero muy apretado, y en ese tuit que ahorita colocó mi querido don David, pues lo que está haciendo es preguntar, porque hay un donde acentuado, no puedo entender un México en donde un animal, en donde un animal, está preguntando, es... Yo creo que aquí aplican esos comerciales que en algún momento hicieron los publicistas y que el presidente López Obrador celebró el día de ayer, ¿se acuerda? Había buenos publicistas, hoy ya se dedican a la guerra social, pero había un comercial que decía con todas sus letras, e invito a Pedro Ferriz, hija, a que lo vea, Las drogas destruyen, las drogas destruyen y los pantalones de cuero apretado más. Imagínate, eso es un cóctel muy peligroso. Este señor chayotero no tiene idea de lo que dice, está muy enojado, muy enardecido. Yo creo que el psicólogo ya no le da los medicamentos apropiados, en este caso sería el psiquiatra, la familia que no lo quiere, que lo repudia, que le rechaza, que le cierra la puerta, que no lo reconoce y este señor que se toma quién sabe qué cócteles y pone un micrófono ahí y se suelta a decir sandeces cuando la realidad es que es un chayotero y el peor de los chayoteros, porque incluso en la empresa chayotera, donde él era el representante legal y aquí le presentamos contratos en Querétaro y él no lo ha podido negar, pues lo corrieron de ahí, porque hasta eso era un mal chayotero, era un pésimo negociante. Es un personaje que tiene una fijación contigo, Vicente, pero yo creo que se está tratando de colgar de las visualizaciones. Así lo digo con todas sus letras. Un personaje mediocre, anodino, ramplón, que no es periodista, que no es ni siquiera un presentador de noticias, que le han dado una patada en todos los espacios donde ha intentado participar. Pues bueno, está buscando un foro que le dé un tipo de reconocimiento y pues bueno, lo único que hay que darle es una sonora patada en el trasero, porque no vale la pena perder el tiempo con este tipo. ¡Ay, de pelones a pelones! A ver, te iba a alborear, pero mejor no, mi querido Ricardo. Es muy temprano todavía.